Hoy les presentaremos la absurda idea que tuvo el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, al proponer revivir el grupo de Contadora para buscarle solución al problema de Venezuela. Para quienes no lo sabían, los integrantes del grupo de Contadora eran estadistas de gran respeto internacional y para estas alturas ya todos han fallecido. Y para ser honestos, quienes podrían reemplazarlos en la actualidad son personas de limitados méritos y carentes, por lo mismo, de fuerza, autoridad y reconocimiento internacional. Así que, si quieres enterarte de todos los detalles de esta información de última hora, no te muevas ni un segundo que de inmediato comenzamos y tampoco olvides seguirnos diariamente. Tal y como te contamos, el presidente Fernández está buscando en el fondo darle a Maduro otro diálogo de paz. Este, por supuesto, recibió el nuevo ofrecimiento con gran satisfacción. Son incontables, no menos de 10 intentos, los diálogos que, buscando resolver el problema venezolano, se han llevado a cabo por distintas personas y en distintos países. ¿Y qué ha salido de ellos? Bueno, absolutamente nada. Maduro ha sabido aprovechar el tiempo para acrecentar la fortuna de él y de sus allegados con el negocio del narcotráfico. Ha constituido en Venezuela una mafia a ese ilícito negocio. Hay países que quieren democratizar a Venezuela con elecciones transparentes y limpias y otros que se muestran indiferentes a la suerte de esa gran nación. Maduro hasta el presente ha demostrado gran similitud con el general Noriega. Todo puede darse en las conversaciones hasta que llegan a la salida de ellos. Esto pone fin a toda negociación. Ni Maduro ni Noriega estuvieron jamás dispuestos a dejar su cargo. El grupo de Lima busca reestablecer la democracia en Venezuela con elecciones libres y con observadores internacionales que les den amplias seguridades de imparcialidad a todos los aspirantes a dirigir a ese gran país. A todo esto, Panamá, siguiendo tal vez las presiones de los grupos radicales de izquierda del PRD, está adoptando una posición muy débil sin un comportamiento claro que muestra mucha ambigüedad. No ha dicho si apoya las medidas del grupo de Lima o favorece al presidente Fernández en su intención de revivir al grupo de contadora y darle a Maduro otra negociación y permanecer más tiempo en el poder. Es bueno traer las expresiones de un prominente excomunista decepcionado del régimen autoritario que hoy preside el dictador Vladimir Putin y del cual son aventajados seguidores del dictador suelo de Nicolás Maduro. No, Evo Morales y Daniel Ortega, que manifestó que los intelectuales en el mundo nunca contradicen a las izquierdas y si lo hacen es de una manera muy débil. No quieren que se les acuse de ser poco progresistas. ¿Estará sucediendo esto en Panamá? Bueno, el grupo de Lima está conformado por países de presidentes democráticos que han demostrado buenos deseos hacia el pueblo venezolano, pero hasta ahora esto ha sido todo. Las sanciones económicas las han llevado a cabo los Estados Unidos y en algunos casos, aunque en menor escala y efectos económicos, la Unión Europea, con la exclusión de España, que en ocasiones busca cualquier pretexto que pueda la medida perjudicar a Maduro para darle vuelta y soslayar lo acordado por la Unión Europea, de la que España desde hace un buen tiempo forma parte. A todas estas, la pésima opinión popular sobre Nicolás Maduro cada día se endurece más y según lo que reportó una encuesta realizada por Data Analysis, solo uno de cada diez venezolanos valora positivamente a gobernantes chavistas, mientras que el presidente encargado, Juan Guaidó, cuenta con más del 40% de aprobación. La inusión de recuperación económica sobre la que se habla en Venezuela no es suficiente para que los ciudadanos cambien su opinión sobre Nicolás Maduro. La amplia mayoría de los ciudadanos no solo sigue valorando negativamente la vida en general en el país, sino que responsabilizan al gobierno de los problemas en Venezuela y aspiran a que se produzca un cambio este año. Según el más reciente estudio de la firma Data Analysis, 83% de los venezolanos valoran negativamente la gestión de Nicolás Maduro por el bienestar del país. Solo 13.5% de los venezolanos, en esencia, solo quienes se dicen chavistas describen positivamente su desempeño. Las consecuencias de la gestión de Nicolás Maduro son evidentes. 64% de los ciudadanos dicen que su situación personal es mala y 91% sostienen que la situación del país es negativa. El deterioro en la percepción negativa que tienen los venezolanos sobre el gobernante es sostenido desde el año 2013, cuando ocupó la presidencia del país, sobrevenida por la confirmación de la muerte de Hugo Chávez por una diferencia de 1.49 puntos porcentuales. En ese momento, hasta el 55% de los venezolanos valoraban positivamente su gestión como presidente encargado entre octubre de 2012 y marzo de 2013. Sin embargo, una vez que Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral como jefe de Estado para culminar el periodo presidencial de Hugo Chávez, la valoración negativa aumentó sostenidamente. Seis años después del DACASO, su valoración disminuyó desde 50.4% a 13.5%. Si el aval que recibe el desempeño de Nicolás Maduro se analiza por la definición política de los venezolanos, destaca que 65.8% de quienes se catalogan como chavistas piensan que el desempeño del jefe de Estado es positivo. Una opinión significativamente diferente a quienes se catalogan como opositores e independientes. Entre quienes se definen como opositores, apenas el 0.7% dice que la gestión de Nicolás Maduro es positiva. Por otra parte, el 7.5% de los independientes valoran positivamente al líder actual de la llamada Revolución Bolivariana. Según este estudio, el 14% de los venezolanos se consideran chavistas oficialistas, 35% dicen ser opositores y 49.9% sostienen que son independientes. El principal referente político en Venezuela sigue siendo el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó. Según Data Análisis, 40.9% de los ciudadanos describen positivamente su gestión por el bienestar del país. Esto lo convierte en el político con mejor valoración por parte de los ciudadanos. Este indicador se ha mantenido constante durante los últimos tres meses después que logró detener la caída sostenida que comenzó a experimentar a partir del segundo semestre de 2019. No obstante, la diferencia con la valoración que realizaban los ciudadanos hace un año es significativa. En el mes de febrero de 2019, el 61% de los ciudadanos describían positivamente el desempeño de Juan Guaidó. Este indicador disminuyó sostenidamente el pasado mes de octubre cuando llegó a ubicarse en 40%. A partir de ese momento se ha mantenido estable o mejorado ligeramente. Después de Guaidó, los políticos con mejor valoración positiva son Leopoldo López y María Corina Machado. En el caso de López, 27% describe positivamente su proceder. Sin embargo, debe recordarse que era valorado positivamente por 48% de los ciudadanos en el mes de abril del 2019. La valoración positiva de María Corina Machado ha experimentado un descenso en los primeros meses del año 2020, al punto que la recuperación y la percepción positiva que tuvo durante el último trimestre de 2019, cuando llegó a 31%, se perdió en el inicio de este año. En este momento, solo 24.9% dice valorar positivamente las acciones de la activista y opositora venezolana. El ex candidato presidencial Henry Falcón, que se ha convertido en el principal referente de la mesa de diálogo nacional y de los factores políticos que dicen adversar al sabismo y a la oposición, es valorado positivamente solo por el 14.4% de los ciudadanos, la mayoría de estos identificados con el sabismo. En el caso del nombrado presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, solo 8% de los ciudadanos avalan su desempeño por el bienestar del país. Al igual que ocurre con Nicolás Maduro, es destacable el deterioro sostenido a la percepción que tienen los ciudadanos sobre cabello en los últimos siete años. En el 2013, en abril, el 47% de los venezolanos lo valoraban positivamente. A partir de ese momento comenzó un deterioro sostenido de su imagen pública. Por último, el diputado Luis Parra, que fue impuesto por el chavismo como presidente alterno del parlamento en enero del 2020, apenas es valorado positivamente por 6% de los venezolanos. La mayoría de estos se identifican con el chavismo. Para el 70.4% de los ciudadanos, el desempeño de Parra por el bienestar del país es negativo, mientras 23% sostienen que no lo conocen o prefieren no responder. Y como es de esperar, quienes se proclaman chavistas suelen percibir mejor su desempeño. 17.5% de ellos lo valora positivamente. Y a la pregunta si la directiva de la Asamblea Nacional de Luis Parra es legítima, solo el 12% de los ciudadanos cree que el diputado Parra es el legítimo presidente de la Asamblea Nacional. Esta idea la sostienen 8% de los independientes, 3.6% de los opositores y 46.5% de los chavistas. La escasa valoración positiva de la mayoría de los referentes políticos en Venezuela contrasta con la imagen que los ciudadanos conservan de la gestión de Hugo Chávez. Según este estudio, el 57% de los ciudadanos dicen tener un recuerdo positivo de la gestión de Chávez por el bienestar del país. El estudio de data análisis se efectuó entre el 1 y el 7 de febrero del 2020. Se realizaron 800 entrevistas entre hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los estratos socioeconómicos del país. Los resultados de estas encuestas deberían tenerse en cuenta para analizarlas en caso de unas elecciones, ya que este es el mejor indicador a evaluar para diagnosticar la voluntad del pueblo. Con estos datos importantes nos despedimos por el día de hoy. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao.